Hoy día mantenemos peleando Pero no hay nada más de puta que el sexo es venganza Porque dime tú vestir que en puñetas se cansa Se escuchan tus gritos por toda la casa Pelea y chingajera tras amenaza Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa Es que somos locos en casa Una vez todo tirado pa' atrás en el castillo Ya tú sabes en el maíz Fumando con el corrido Y la baby me mandó un texto Diciéndome que ya está cansada de todo esto Primero la marihuana Segundo solo pana Es la mujer guau A lo que te da la gana A veces cuando me titula de ti en otro cuarto Pensando que eres capaz de darme un tiro en el casco, bebé No sé más Pa' dónde te voy a hacer remanes que me olvide de ti Cuando Cristina quema pero tienes que entender Que esa es mi nena Ojo verde, pelo, violeta, ella está buena, ma Y oye merma, escucha mi lema Se escuchan tus gritos por todas las casas Pelea y chingajera, traja amenaza Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa Es que somos locos en casa Otra vez, otro día, otra noche en Miami Más cara negra, ropa negra, gafanera, mami Y siempre anda sin decirle nada a la dueña Y ahora maquinando en el carro de una moña Así es la vida cuando menos estás fallando Es que tu pareja piensa que estás traicionando No es mentira, contigo me siento cabrón Pero a veces jodiendo no dejas ni rolar un blog Y me dices, hija puta, tú lo que eres un cabrón Tú me tienes ahorrecida, tú me tienes depresión Y yo le digo que el tiempo a mí me va a dar toda la razón Cuando yo me casé contigo y te regalo una mansión Que te doy una par de días y otro carro más cabrón Ahora tienes lo que he visto un día en la televisión Cuando cumplí tu sueño nunca existía ni como sos Somos de calle y lo digo con orgullo en el corazón Ni siquiera me quedo improvisando hasta la canción Y no repito el coro porque el de ti está más cabrón Porque el de ti está más cabrón No traiciones pa' que nunca aprenda a pedir perdón Porque ahí si van a escuchar los gritos en la casa Pelea y chingadera tras amenaza Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa Es que somos locos en casa Oh, 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 oh Real hasta la muerte, baby